Oh, 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 oh Ustedes, Ja, Viva, yeah Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que te des Puro, mamita yo sé que tú no te me vas a gritar Puro, lo que me gusta es que tú te dejas que vas Puro, todo lo que tienes ella sale a vacilar Mi gata no puede jantear porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ahora me encanta la gasolina Dame más gasolina Me gusta la gasolina Dame más 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 gasolina